El capítulo de hoy nos vamos con la fecha número 2 entre América de Cali y Atlético Nacional, partido que se van a enfrentar este domingo 28 de enero a las 6 y 10 de la tarde. Por parte de América de Cali en su primera fecha en este inicio de la liga no empezó con pie derecho, ya que perdió con Águilas Doradas un gol por cero. Atlético Nacional sí lo empezó como debe ser, ganándole 3 goles a 1 a Alianza. En los últimos 5 partidos que ha tenido América de Cali ha tenido 2 empates, 2 victorias y 1 derrota y Atlético Nacional ha tenido 3 derrotas y 2 victorias. Ahora vamos a las estadísticas, entre estos dos equipos se han enfrentado en 5 ocasiones, América de Cali le ha ganado solamente en una ocasión, Atlético Nacional y los verdolagas le ha ganado en 4 ocasiones al cuadro Escarlata. La última vez que América de Cali recibió Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero fue el 30 de noviembre del 2023, ese partido lo ganan los verdolagas un gol a cero. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Impacto Deportivo, quien informa para todos ustedes, Mayra Meneses. Gracias. Gracias.